Música No, no, usted puede llevar ¿Tú qué quieres hacer? ¿Picar conmigo la carne o llevar? Pues vamos a ver, fíjense la carne Música Música ¿Tú te habrás donde ayudo? Hasta yo ser a la señora Música Nada más no nos estorbemos Y cuando haya platos, nos avisamos, ¿no? Acá están Ah, sí, solo te puedo aventar, ¿eh? Te probar primero, cortar la carne Porque es lo que tarda más en tecno ¿Quieres verla picando, David? No, pero ahí está cruda, ahí Vela picando y yo me la veo a la misma Ahí está cruda Así de si, ahora tiene que hacerse bolita Y así, tiene que aparecer el círculo El círculo de que ya está Y la vez que no se va a tocar allá Va a aparecer un círculo Ya, ya sabe que terminamos Sigue picando carne O picando la... Mejor que alguien Estaba picando en los círculos Música ¡Tiene que decir que no! ¡Qué tal! ¡ A mi ya va a salir un plato de misión A ver, no me lo debo disparar Hay que preparar la carrera Estás cortando todo y... ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Hay que pipargo. ¿Ven a cortar mi... Ya van a salir tanto feria que la... ...en la cocina. A ver, papá, ¿cómo te sientes mejor el pan? ¿Qué es la carne y el pan? El pan es ahí abajo. ¿Qué pan? ¿Qué pan? ¿Qué pan? ¿Cuándo vas a las leyes? ¿Qué pan? Tampoco está chido. ¿Qué pan? Hay una alentrada. Hay una alentrada. ¿Qué pan es? Me salió a la montaña. ¿Qué pan? Hay una alentrada. Hay una alentrada. Hay una alentrada. y ah 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 no me entregaron nada llévenme a sacarle ahí está el plato ¿y es que es nada? llévenme el pan llévenme a sacarle con plato está la carne con plato Ya me voy a llevarnos a pegar tu enfriaco. Mira, aquí me enfriaco. A ver, ahí está. A ver, enfriaco, acá hay enfriaco, acá hay enfriaco. A ver, van, está sube. No, muy bajo, ¿eh? No, 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 no ayudas picando, ¿eh? No, 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 no ayudas picando, ¿eh?